Siento que las palabras que definen mi obra es fortaleza y descubierto. Mermar quizás se pueda definir por humano, es muy humano, es el corto, y después tiene tensión y relajación. Mermar quizás se pueda definir por humano. Mermar quizás se pueda definir por humano. Yo soy chica, pero más que nada principalmente con el mundo del collage analógico, que es a lo que me gusta dedicarme. Empezó ahí entre los 13 y 14 años. Me había mudado a Santo Tomé por primera vez. No conocía nada, no conocía a nadie. Y encontré en el galpón de la casa un montón de enciclopedias, revistas viejas. Me llamó muchísimo la atención lo que es jugar con imágenes, mezclarlas, intercambiarlas, poder crear mundos nuevos a través de mundos paralelos, al combinar imágenes, retazos, jugar con texturas, colores. Música La obra se llama La sensibilidad de los cuerpos y lo que quise representar más que nada es intentar evitar ciertos sentimientos, emociones que a veces no nos permitimos y principalmente es la vulnerabilidad. A veces uno piensa que al sentirse vulnerable, mostrarse frágil ante un mundo tan hostil es como sinónimo de debilidad, lo hace sentir aúne de esa forma, pero la realidad que al menos a mi parecer eso resignifica un montón y considero que es un acto de rebeldía enorme y de amor propio poder mostrarse ante el mundo siendo una persona vulnerable, siendo una persona frágil y más que nada también mostrar un cuerpo desnudo no solamente con respecto a la piel y lo que es la piel en sí, sino también a lo que uno es como su esencia. El proceso creativo consistió más que nada con el hecho de cómo yo pude llegar primero a tener las imágenes. Fue un día, estaba en una plaza, la había llevado para hacer un collage, se me acercó un chico, me dijo, me gustan tus revistas, yo tengo esta. Dije, bueno, hagamos cambio, hicimos intercambio y creo que de esa forma tan espontánea y dinámica de yo no esperar tener esto en mis manos empezó a surgir la inspiración al conocer nuevas historias, nuevos cuerpos, nuevas formas de percibir las cosas. Entonces ahí como que me empecé a inspirar muchísimo más y creo que es esta, por así decir, magia de lo imprevisto y de la incertidumbre de no sé qué va a suceder, pero estoy acá, lo estoy haciendo. Yo creo que la palabra que más me gusta expresar a mí por una cuestión de lo genuino que a mí me pertenece es que en vez de mi arte desborda, que mi arte se expande y en lo personal siento que se expande con el compartir, con el hecho de que yo lo pueda compartir de que lo pueda hablar, de que lo pueda expresar, lo pueda visibilizar, que la gente me escuche, le gusta, yo también poder conocer nuevas formas, nuevos artistas y demás. Realmente siento que ahí es el intercambio verdadero y genuino en donde mi arte simplemente se va expandiendo. Yo creo que desborda quizás en el sentido de la estética y quizás en la forma de contarlo, porque puede ser una temática muy común o muy simple la que vas a contar, pero la forma en la que vas a contar eso es lo que se diferencia de otras obras o lo que sea. Mi nombre es Camila Cornut, tengo 18 años, soy estudiante en el ISCA, la licenciatura de cine. Y bueno, soy hija, hermana, y hago así. Básicamente, en realidad, antes del audiovisual vino la música, desde muy chiquita. Y eso básicamente me llevaba a ver videos musicales y bueno, entrar en ese mundo sin darme cuenta. Y después, me fui metiendo un poquito más y un poquito más y me di cuenta que ¡uy! El video está relacionado con la música y se complementa. Entonces, me empecé a investigar y antes de decidir que iba a estudiar cine, no lo tenía en vista porque no sabía que estaba el ISCA acá presente en Santa Fe. Y hasta que un día estaba por estudiar marketing, o sea, nada que ver. Hasta que un día mi papá me dice ¡Ah, mira! Está acá, está una cuadra del ISCA que es público y se estudia cine. y yo bueno y ahí cambió trotundamente mi idea y me puse a investigar más y bueno, terminé anotándome en el ISCA e investigando. Quiero que este es un puesto de diario y la verdad es que es impresionante la de piedras que estás tirando. No, impresionante, la verdad que impresionante. ¿Vos estabas trabajando? Sí, estamos trabajando pero lo definimos acá porque estás en el lugar también. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no, no, no! Se cayó la policía, no, eso es... ¡No, no, no! Se está prendiendo fuego, ¡Ay, Dios! ¡Ayúdémonos! ¡Ay, no, no, no! Se está prendiendo fuego. Se está prendiendo fuego mientras muestro. ¡Ayúdemos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se llama Mermar, mi corto y trata básicamente, es muy común el tema que trata, pero bueno, es de una persona que está como con ansiedad o con la locura de la televisión, todo lo malo de la televisión, todo lo pone nerviosa, entonces como que está ahí en ese estado de ansiedad todo el tiempo hasta que se pone a respirar hondo y a pensar en cosas lindas, en sus momentos divertidos o lo que sea y bueno, vuelve a su eje, digamos, y sale su parte buena de su ser, la parte buena de su ser. Bueno, como dije anteriormente, la música influye mucho en el proceso creativo y después, bueno, basarme en experiencias de la sociedad o personal porque el Mermar, digamos, el corto se basa mucho en esa temática de la ansiedad que todo el mundo está pasando, o sea, personalmente yo me guié por esa experiencia personal pero todo el mundo está pasando por eso, entonces como que es algo muy común de identificarse o espiritualmente quizás de identificarse así que bueno, pasa por ahí. Mermar tiene mucha metáfora también, trate de meter mucho eso que últimamente no estoy viendo mucha gente que haga, como que se perdió mucho la metáfora, es todo muy obvio o literal y bueno, entonces eso era lo que quería tratar de meter también en Mermar. más bebió no hay que no hay no hay más más que no hay